El evento más importante de la cultura friki en El Salvador está de vuelta, la Comic Con se toma Marte, temporada 3. Como ya es costumbre, cientos de salvadoreños disfrutaron de las distintas actividades de esta primera jornada, donde los concursos de cosplays, figuras y cómics fueron los protagonistas. Hola, yo soy Sandman, la versión Comic y pues este personaje desde que tuve el honor de conocerlo cuando estaba muy pequeño ya pude verlo gráficamente, fue como algún día cuando yo sea grande quiero hacer este cosplay, yo quiero tener las habilidades para que se me pueda ver bien este cosplay y pues no sé, aquí estoy. Hola, vengo de Luisera de Resident Evil 4, este es un personaje al que aprecio bastante y aprovechando que ese juego tuvo un remake, decidí hacerle un cosplay. Mi nombre es Josué Eduardo y pues mi cosplay trata de uno de los personajes de Helsing Ultimate, el de Las Ovas, de Last Battalion y pues me llamó mucho la atención por el tipo de elegancia que portaban los uniformes en ese tiempo. La orquesta GNX fue la encargada de dar un cierre de película donde chicos y grandes revivieron los temas musicales de las series más famosas como Los Cazafantasmas, Dragon Ball y Batman. Mi personaje como ven es Spider-Man, he decidido venir ese día a la Comic Con disfrazado de ese personaje porque crecí con él desde que era niño y pues siempre quise disfrazarme y hasta hoy pude lograr esto. El cierre de la Comic Con se toma Marte será mañana domingo 4 de junio, de 10 a.m. a 8 p.m., donde podrás disfrutar de concursos de cosplays para adultos y niños, videojuegos, exhibiciones, música en vivo, charlas, adelantos de series y muchas sorpresas más. Puedes adquirir tus boletos el día del evento con un precio de 8 dólares. Un saludo a la prensa gráfica de su amigable vecino, Spider-Man. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.